¿Qué es la Iglesia Unida? ¿Qué es la Iglesia Unida? Porque de esa manera nos vas a ayudar mucho, nos vas a ayudar a posicionarnos, también vas a ayudar a que la palabra de Dios y estos estudios puedan llegar a muchas más personas y puedan servir de bendición y de edificación a muchos. También si eres parte de la Iglesia Unida, si vives en Vigo y formas parte de nuestra congregación o quieres formar parte de nuestra congregación, quiero lanzarte también un desafío y quiero animarte a que puedas buscar un grupo pequeño, un grupo de conexión en el que reunirte. Los grupos de conexión son espacios donde procuramos conectar con Dios, donde buscamos juntos orar específicamente por las necesidades que unos y otros puedan tener. También buscamos comentar el estudio y reforzar la enseñanza del estudio. Así que es un espacio para conectar con Dios, pero también un espacio para conectarnos los unos con los otros, para estrechar las relaciones de los unos con los otros. Y es un espacio para conectar con la misión que tenemos como creyentes y esa misión no es otra que la de amarnos y eso implica ayudarnos de forma práctica. Así que en los grupos de conexión encontramos ayuda práctica, encontramos oportunidades para ayudar a otros, pero también para testificar y compartir con otros el Evangelio. Es un lugar informal que se presta a que podamos llevar amigos, a que podamos llevar vecinos, a que podamos llevar a otros, que puedan ver cómo nosotros desarrollamos nuestra fe y de esa manera puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y un mensaje que transformó nuestras vidas y que también puede transformar la de ellos. Así que este es el desafío. Si vives en Vigo, formas parte de nuestra congregación o quieres formar parte de ella y aún no estás en un grupo de conexión, te animamos a que busques uno. Y si no sabes cómo, puedes hablarnos a través de las redes sociales, nos puedes hablar a través del chat de YouTube y nosotros nos pondremos en contacto contigo para facilitarte un grupo que te vaya bien, que esté cerca de donde vives o que se adecúe al horario que tengas disponible. Como decíamos, en esta ocasión vamos a comenzar un nuevo tema y por eso es una buena oportunidad para que lo puedas aprovechar al máximo y desde ya te puedas conectar no solo al estudio de YouTube, sino a los grupos de conexión. El estudio lleva por título La oración y en esta ocasión vamos a hablar de cómo agradar a Dios a través de la oración o vamos a hablar de la oración que agrada a Dios. Y me gustaría que te preguntaras antes de nada, ¿qué es para ti la oración? La oración para ti es una llamada al número de emergencias, solo la usas cuando tienes una urgencia, solo la usas cuando no sabes a quién acudir. La oración para ti es como la respiración, es algo constante y esencial para la vida. La oración para ti es como hacer magia, se trata de recitar una fórmula mágica. O la oración para ti es mantener viva una tradición familiar, quizás mantener ese momento especial antes de lanzarte a la comida. O para ti la oración es como elaborar la lista de bodas y poner en una nota todo aquello que necesitas conseguir. ¿Qué es para ti la oración? ¿Sabes? Para muchos, para muchos creyentes, la oración se limita a una manera de conseguir lo que quieren. Es como acercarse a una máquina expendedora y la oración es meter la moneda y luego seleccionar el producto que uno quiere que caiga, que uno quiere que le sirva la máquina. O es como frotar la lámpara de Aladino para que se le concedan los deseos. La oración es, como decíamos, para muchos una fórmula mágica que hace que aparezca aquello que deseo o que quiero y que necesito. En fin, es una manera de orar con fines egoístas y sabemos que esa oración no agrada a Dios. De hecho, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros propios deleites, en vuestros propios deseos. Esa oración no es la oración que agrada a Dios. La oración que agrada a Dios es aquella que le busca a Él más que sus manos, que busca relacionarse con Él, contactar con Él, que busca descubrir lo que hay en el corazón de Dios, que busca conocer a Dios y conocer sus propósitos. La oración es una forma de complacer, de producirle placer a Dios. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la oración es comparada con el incienso. Y ya sabes lo que pasa con el incienso. Cambia la atmósfera y la llena de un olor agradable. Eso es la oración. Y el salmista, en el Salmo 141, versículo 2, dice Así que vemos que la oración busca ser un incienso, un olor agradable delante de Dios. Y hoy vamos a estudiar varias oraciones que consiguieron agradar a Dios, que Dios contestó porque le fueron agradables. Y la primera se llama la oración de Javes, la encontramos en Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Y vemos que esta oración que agradó a Dios buscó experimentar la bendición de Dios. Pero ahora, escucha esto, porque esta oración aparece dentro de los nueve primeros capítulos del libro de Primera de Crónicas, donde el cronista está describiendo el árbol genealógico de las tribus hebreas, desde Adán hasta después del exilio de Babilonia, hasta la vuelta del exilio. Y allí, en aquellos primeros nueve capítulos, se describen 500 nombres, o se hace referencia a 500 nombres impronunciables. Son nueve capítulos de lo más aburrido que te puedes imaginar. Y en medio de estos nueve capítulos, aparece en el capítulo 4, versículo 9, aparece el nombre de Javes. Aquí el cronista está haciendo referencia a los descendientes de la tribu de Judá. Y de repente, al mencionar a Javes, el cronista hace una pausa para incluir un pequeño relato acerca de este personaje. Y fijaros, vamos a leer la oración, o vamos a leer el pasaje. Primera de Crónicas 4, 9, 10. Aquí tenemos esta breve alusión a este personaje. Y esa alusión lo que nos dice es, en primer lugar, que Javes fue un personaje ilustre, que fue un personaje destacado. Posiblemente este Javes era un personaje conocido en el tiempo en el que se escribió esta crónica. Algunos dicen que este Javes coincide con el fundador de la ciudad Javes, que aparece en Primera de Crónicas 2, 55. Pero lo cierto es que no hay mucha conexión entre el fundador de la ciudad o de la ciudad y de este personaje, ya que esa ciudad estaría en el territorio de Benjamín. Y justamente este Javes es de la tribu de Judá, por eso no es muy plausible esa teoría. Tenemos muy pocos datos biográficos. Apenas podemos descubrir o podemos decir que Javes vivió en el sur de Israel después de la conquista de Canaán durante la época de los jueces. Nació en la tribu de Judá y llegó a ser la cabeza del clan. Fue más ilustre, como decíamos, que los hermanos. Eso quiere decir que era más notable, más sobresaliente, más destacado, más digno de admiración dentro de su familia. Así que estos serían algunos datos biográficos de este personaje, pero la verdad es que la historia de Javes comienza con su nacimiento o comienza con el nombre que su madre le puso. Fijaros que dice el pasaje, su madre le llamó Javes diciendo por cuanto le di a luz con dolor. Y es que el nombre de Javes esconde un sentido, un significado muy profundo que condicionaba mucho a este personaje. El nombre significa vacío, yermo, depresivo. La expresión era una expresión despectiva. Podía interpretarse el nombre Javes como el que causa dolor. Su madre había escogido este nombre porque cuando le dio a luz había experimentado mucho dolor y por eso le puso por nombre Javes, el que causa dolor. Realmente no sabemos cuál fue el dolor tan grande que le causó Javes a su madre al nacer. De hecho, lo que sí sabemos es que todos los hijos cuando nacen, nacen produciendo un dolor enorme. Por lo menos yo tuve solo la experiencia en una ocasión de entrar a una sala de parto y la mujer que aún estaba dilatando estaba gritando fuertemente y decía ¡quitádmelo, quitádmelo! Y a mí aquello me impresionó y dije debe de doler de verdad. Pero ahora imaginaros que después de tener a ese niño de nombre le hubiese puesto ¡quitádmelo! Pues de verdad que sería algo muy anecdótico. El nombre Javes, la madre se lo puso porque había sufrido enormemente pero no sabemos cuál fue el sufrimiento. Si fue sufrimiento psíquico, si fue sufrimiento físico, si fue un sufrimiento causado por una depresión económica que generaría tener otra boca que alimentar. La verdad es que aquella madre sintió aquel parto o aquel nacimiento como un enorme dolor y por eso le puso a su hijo por nombre el que causa dolor, Javes. Ahora, esto no solo para el niño sería un trastorno y una burla durante su infancia, que podría ser porque sabemos que los niños son muy crueles y tener un nombre con un significado de este tipo pues se prestaría a muchas mofas, pero no era simplemente una causa para que los niños se mofaran o jugaran con su nombre. También podría ser algo que condicionase enormemente el futuro de este Javes porque los nombres en los tiempos bíblicos tenían un significado muy profundo. No solo identificaban a la persona que lo portaba, sino que también servía como de profecía, de predicción acerca del futuro de esa persona. El nombre era como un augurio acerca de la persona que portaba el nombre. Por eso encontramos personas como Jacob, que tiene como significado engañador y que nos muestra el carácter y gran parte de su vida, engañando a su hermano, a su padre, engañando a su tío. De hecho, pues Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso el nombre de Israel, pero también lo tenemos en el caso de los hijos de Noemí, Malón y Keilón, que significa enfermo y débil. Y esos dos hijos de Noemí murieron muy jóvenes. O el caso de Salomón, que significa paz o pacífico, y fue el primer rey de Israel que gobernó sin guerra, que gobernó en paz. Así que el nombre tenía un significado muy profundo y tenía que ver con el augurio, con un presagio acerca de lo que sería el futuro de esa persona. Por eso, Javes no se debía de sentir nada cómodo llamándose el que causa dolor. Quizás Javes no se sentía cómodo dedicando su vida a causar dolor a los demás, y él tenía el deseo de vivir para alegrar a los demás, tenía el deseo de vivir para inspirar a los demás, para edificar a los demás, y no para angustiarlos, sino para hacerles o causarles dolor. Y es por eso que Javes oró, que Javes invocó, dice el texto, invocó al Dios de Israel. Él invocó no a cualquier deidad, sino al Dios del pacto, al Dios que había pactado con Israel, el Dios que decía que Israel era su especial tesoro. Quizás Javes había escuchado muchas historias acerca de este Dios, había escuchado acerca de este Dios que había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto y que les había cambiado el destino. Quizás había escuchado la historia de cómo Dios había bendecido a Jacob y le había cambiado el nombre y también le había cambiado el destino. Y por eso, por eso Javes invocó a este Dios, a este Dios que podía cambiar la historia, que podía cambiar el destino de las personas. Javes no estaba cómodo. Javes quizás tenía miedo acerca de cómo este nombre le podía afectar en su futuro, le podía condicionar el futuro, y él no estaba cómodo con dedicarse a causar dolor a los demás y a sí mismo. Él quería cambiar su destino y por eso invocó a Dios. Él quería vivir su vida para bendecir a otros, quería vivir su vida para enriquecer, para inspirar, para edificar a otros y no lo contrario. Y por eso, por eso Javes oró esta oración, en la que hace cuatro pedidos que vamos a analizar. El primer pedido que hace Javes es pedir la bendición de Dios. La segunda petición es que Dios ensanche su territorio. La tercera petición es que Dios esté con él. Y la cuarta petición es que Dios le libre del mal. Así que vamos a ver estas cuatro peticiones. Vamos a tratar de descubrir lo que quieren decir y luego vamos a tratar de encontrar algunas aplicaciones. Lo primero que pidió Javes es que Dios le bendijera. Le dijo a Dios, te ruego que me des tu bendición. Javes exclamó solicitando la bendición de Dios. No la pidió de cualquier manera, la pidió con deseo, con vehemencia. En algunas traducciones se nos presenta la oración con la exclamación, oh, si tú me bendijeras. Y ese oh es una admiración que revela la demencia y el deseo de ser bendecido que había dentro del corazón de Javes. Nos recuerda a Jacob luchando con el ángel durante toda la noche y cuando ya raya el alba, el ángel le dice a Jacob que le deje porque ya amanece y Jacob se aferra al ángel y le dice no te dejaré hasta que me bendigas. Jacob estaba anhelando, deseando la bendición de aquel ángel durante la noche en Peniel y de esa misma manera encontramos aquí a Javes anhelando, deseando y suplicando por la bendición de Dios. La palabra bendición para los cristianos se ha convertido en una frase hecha y ha perdido mucho de su sentido. Nosotros utilizamos este término para decir buenos días, Dios te bendiga o para decir que aproveche, Dios os bendiga para decir hasta la próxima, Dios te bendiga y hasta que nos veamos. Y esa forma de utilizar la expresión ha diluido mucho de su significado y ha perdido mucho de su significado. Pero debemos recordar que la palabra bendición describe algo que sólo Dios nos puede dar y que no lo podemos lograr a través del esfuerzo humano. Bendecir es invocar el favor sobrenatural de Dios en nuestra vida. La bendición implica el poder para tener éxito en alguna empresa y esta expresión parece sonar egoísta, pero no tiene nada que ver con eso, sino que el término hebreo indica todo lo contrario. Porque Javes, cuando pidió la bendición de Dios, lo que estaba pidiendo era algo que no podía lograr por sí mismo. Lo que Javes estaba pidiendo era más de la presencia y del poder de Dios en su vida. Lo que Javes estaba solicitando era una experiencia espiritual profunda con Dios. Pidió ser transformado por Dios, pidió ser mudado, convertido en otra persona, pidió que Dios irrumpiera en su vida y cambiara su destino, cambiara su proyecto de vida. Eso fue lo que pedía Javes a Dios, pedía que Dios le bendijera y le transformara, le convirtiera en otra persona, hiciese de él la persona que Dios quería que él fuese. Y a mí me gustaría en estos momentos también preguntarte a ti, que me estás escuchando, ¿qué tipo de persona eres? ¿O estás contento con el tipo de persona que eres? ¿Eres una persona, o te definirías como una persona que alegras a los demás, que enriqueces a los demás, que los inspiras, o eres una persona que causas dolor y que causas conflicto allí donde vas? En todo caso, ¿te gustaría cambiar? ¿Querrías ser otra persona? ¿Quieres que Dios te haga la persona que él quiere hacer de ti? ¿Quieres que Dios te haga la persona que él quiere que seas? Si quieres serlo, ¿realmente le estás pidiendo a Dios que te bendiga? ¿Estás deseando y clamando por la bendición de Dios en tu vida? ¿La estás buscando con vehemencia, con solicitud? ¿La estás buscando con pasión como la buscó Jacob aquella noche en Peniel donde Dios realmente se le apareció y le cambió el nombre? ¿Buscas la bendición de Dios con esta actitud? ¿O simplemente para ti la bendición es una frase hecha que no tiene mayor relevancia? ¿Sabes? Entonces yo conocí a este Dios que bendice una vida y que la cambia, la transforma con 18 años. Realmente mi vida causaba más daño que beneficio. Con 18 años estaba metido en el mundo de las drogas y de la delincuencia. Y un día tuve un encuentro con este Dios, con este Dios de Israel que cambia vidas, que transforma vidas, que cambia destinos. Tuve un encuentro con Él y me aferré a Él con todas mis fuerzas y Él me cambió. Él me transformó. Me transformó de arriba abajo, de los pies a la cabeza y Él hizo que mi vida dejase de ser un dolor constante para los míos, para el barrio, para la sociedad y para mí mismo. Y me ha hecho una persona completamente distinta que en cierta medida alegra, consuela, inspira a los demás. Así que por experiencia propia te garantizo que si tú buscas a Dios, que si tú te aferras a este Dios, que si tú le invocas de verdad, que si tú tratas de mantener con Él una relación auténtica, Él te puede cambiar y te puede mudar y te puede transformar. Esto era lo que pedía Javes, que Dios le bendijera, que Dios le cambiase, que le hiciese alguien distinto. Y Dios sí que lo hizo con Javes y Javes llegó a ser una persona ilustre, pero la petición o la oración de Javes no se quedó ahí, no se quedó en simplemente pedir la bendición, sino que también le dijo Javes a Dios si ensanchas mi territorio. Y el contexto histórico de Javes era la conquista de Canaán y el reparto de la tierra por parte de Josué y Javes en esta petición se puede estar refiriendo a ensanchar su territorio general o sus fronteras geográficas. Es el mismo sentido. Lo que Javes estaba pidiendo era tener más tierra. Quizás Javes estaba viendo aquello que le había quedado o le había tocado en el sorteo a él, a su familia y él estaba diciendo o él estaba pensando que podría encargarse de mayor territorio, que podría explotar, que podría trabajar un mayor territorio o una mayor extensión de tierra. Ahora entiende esto. El territorio implicaba responsabilidad. Tener una tierra no solamente era una riqueza, sino que incluía un compromiso, una responsabilidad de administración. De hecho, cuando Dios creó a Adán y Eva les dio la responsabilidad de labrar y de cuidar y de explotar la tierra. El primer mandamiento que Dios le dio a los hombres fue creced, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Había que trabajar la tierra. Adán y Eva tenían la responsabilidad, la responsabilidad de administrar y de sojuzgar la tierra. Y Javes lo que pedía era un mayor territorio para poder ejercer una mayor responsabilidad. Javes pidió crecimiento, pidió una multiplicación de sus dominios y pidió una multiplicación de su responsabilidad. Él pidió ser más productivo, tener una mayor influencia y poder ejercer una mayor responsabilidad delante de Dios. No debemos de entender esta petición como una petición por mayor comodidad, sino una petición por mayor responsabilidad. y fijaros que Dios se lo concedió. ¿Sabes? El llamado que Dios nos hace a los cristianos es a asumir cada vez una mayor responsabilidad, a no conformarnos, sino buscar crecer en nuestra responsabilidad delante de Dios. Tenemos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 a Pablo diciendo así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios quiere que crezcamos en nuestro servicio, en nuestra dedicación y en nuestra responsabilidad delante de Él. El último discurso que Jesús les traslada a sus seguidores, a sus discípulos, se encuentra en Juan 15 y Jesús les dijo a los suyos no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto, más fruto y mucho fruto. Así que Dios quiere que nosotros asumamos cada vez una mayor responsabilidad, quiere que anhelemos crecer, crecer en nuestra dedicación, en nuestro compromiso y en nuestro servicio hacia Él. Así que es legítimo y es lícito pedirle a Dios que nos permita tener una mayor influencia y poder llegar a un mayor número de personas. De hecho, como decíamos al principio, dentro de nuestros grupos de conexión, una de las cosas que buscamos es crecer y constantemente oramos al terminar las reuniones por una silla vacía para que Dios traiga a una persona nueva y en uno de los grupos en los que estamos vemos como Dios es fiel y Él está ensanchando nuestro territorio y siempre oramos al terminar la reunión para que Dios nos traiga una persona nueva en la siguiente reunión y Dios siempre cumple y nos trae a una, nos trae dos, al punto de que ahora ya nos faltan sillas, ahora encontramos la silla vacía que simboliza pues esta petición de que Dios traiga a alguien nuevo pero justamente queremos desafiaros a aquellos que participáis en los grupos pequeños aquellos que lideráis grupos pequeños queremos desafiaros a través de esta oración a que pidáis a Dios pidáis que Él ensanche vuestros grupos que Él añada personas nuevas y que puedan crecer vuestros grupos es verdad que en ocasiones tener personas nuevas parece pues una incomodidad porque ahora hay que conocerles ahora hay que hablar con ellos hay que volver a hacer amistad con personas desconocidas pero no se trata de la comodidad se trata de crecer en nuestro servicio a Dios se trata de crecer en nuestra responsabilidad así que os desafiamos a todos a todos los que estáis en grupos y los que lideráis grupos a que hagáis esta oración como hizo Javes que Dios ensanche vuestros grupos pequeños pero ahora tenemos también una tercera petición que hizo Javes y es que la mano de Dios estuviera con Él fíjate la mano representa el poder para hacer la tarea las manos físicas las manos humanas permiten que hagamos cosas permiten que escribamos que fabriquemos objetos permite que trabajemos manualmente permite que ayudemos a otros la mano cuando cerramos la mano representa la fuerza representa la defensa la protección así que la mano representa la habilidad y la fuerza y lo que Javes está incluyendo en su petición es que Dios le pueda ayudar a ejercer o a llevar adelante esa responsabilidad por la que estaba pidiendo Javes al pedir que la mano de Dios le acompañe lo que está haciendo es reconociendo su insuficiencia para servir a Dios y manifestando su dependencia de Dios para llevar adelante la responsabilidad y la tarea esto es algo muy importante que debemos de aprender es verdad que Dios quiere bendecirnos es verdad que Dios quiere ensanchar nuestro territorio pero juntamente con la bendición y el ensanchamiento de nuestro territorio vendrá una responsabilidad que muchas veces nos dará miedo para la que muchas veces nos sentiremos insuficientes y esa sensación de insuficiencia y esa sensación de miedo en cierta medida puede ser buena porque lo que nos hará es buscar depender de Dios no podemos llevar adelante la tarea de Dios con nuestras fuerzas no podemos llevar adelante el servicio al Señor o la obra de Dios con nuestras capacidades y con nuestros recursos de hecho normalmente Dios no llama a las personas capacitadas sino capacita a las personas llamadas por eso necesitamos constantemente pedirle a Dios rogarle que Él pueda darnos la fuerza que Él pueda darnos los recursos que Él pueda equiparnos para servirle y cumplir la misión que nos haya asignado esto lo tenía muy claro Pablo y fijaros en 2 Corintios 3.5.6 como Pablo reconoce lo siguiente no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos nuestra capacidad viene de Dios Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto no el de la letra sino del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida así que Pablo está diciendo aquí no somos competentes por nosotros mismos sino que nuestra competencia la habilidad la capacidad viene de lo alto pero esto también lo decían los apóstoles en el libro de los hechos donde dice Lucas y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor la mano de Dios estaba con los apóstoles y esto hacía que ellos fueran eficaces en la misión y muchas multitudes llegasen a conocerle así que juntamente con la solicitud de la bendición y del ensanchamiento de nuestro territorio tenemos que incluir nuestra petición porque Dios esté con nosotros Él nos dé la capacidad Él nos dé los recursos y Él puede hacernos efectivos en la misión lo último lo último que pide Javes es que Dios le libre del mal para que no le dañe y este mal no es simplemente el mal físico o el daño físico sino que también puede hacer referencia al daño emocional y vivimos en una época donde la angustia donde la preocupación la obsesión la tensión la ansiedad está tan presente en la sociedad que nosotros deberíamos de ser muy conscientes de que necesitamos que Dios nos libre de todos estos daños de hecho es muy curioso que la oración que Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos termina con este mismo pedido que aquí incluye Javes porque Jesús dijo que orásemos pidiendo a Dios para finalizar el Padre Nuestro líbranos del maligno líbranos del mal y nosotros debemos de también incluir en nuestras peticiones que Dios nos libre de el daño y que Dios nos libre del mal nosotros cuando pedimos que Dios nos bendiga que aumente nuestra responsabilidad que su poder esté sobre nosotros a veces podemos concluir que eso va a hacer que estemos exentos entonces de las tentaciones y que estemos exentos de problemas y de dificultades porque Dios nos va a tener bendecidos porque Dios nos va a tener prosperados pero esto no es así sino todo lo contrario cuando nosotros busquemos la bendición de Dios con vemencia con pasión con seriedad cuando nosotros busquemos ser usados por Dios cuando buscamos que Dios se sirva de nuestras vidas para hacer progresar su obra cuando nosotros busquemos que el poder de Dios descanse sobre nuestras vidas y que Dios pueda usarnos entonces no vamos a estar exentos de los ataques del enemigo sino todo lo contrario vamos a ser el blanco del enemigo el objetivo constante del enemigo de hecho lo vemos en la vida de Jesús él estaba decidido desde su infancia a vivir para Dios él estaba decidido a vivir implicado en los negocios de su padre para esto él había nacido y a esto o para esto él estaba completamente decidido pero Jesús no estuvo exento de las tentaciones ni de los ataques del enemigo todo lo contrario antes de comenzar su ministerio o comenzó su ministerio siendo tentado por el enemigo y dice dice el evangelio que después de tentarle el diablo le dejó por algún tiempo simplemente por algún tiempo y le volvió a tentar una y otra vez y de la misma manera cuando nosotros nos dispongamos para buscar a Dios para servirle y para dedicarnos completamente a él vamos a ser el objetivo del enemigo y debemos de ser conscientes no debemos de ignorar sus maquinaciones y debemos de pedir constantemente que Dios nos libre del mal que nos libre del daño físico pero no sólo del daño físico sino también del daño emocional del daño mental del engaño del enemigo y aún deberíamos orar para que Dios nos libre de la tentación no simplemente que Dios nos dé fuerza en la tentación no sólo que Dios nos dé discernimiento en la tentación aunque Dios nos libre de la tentación que mantenga a distancia al enemigo de tal manera que ni llegue a tentarnos deberíamos de ser muy conscientes de esto si empezamos a hacer este tipo de oración si tomamos esta decisión porque sin duda el enemigo nos va a convertir en uno de sus blancos pero ahora fijaros que después de orar de esta manera el cronista dice que Dios le concedió a Javes lo que pidió aquella oración que Javes hizo agradó tanto a Dios que Dios se la concedió pero debemos de ser conscientes de algo y debemos de ser conscientes que debemos de tener cuidado con lo que le pedimos porque Javes no le estaba pidiendo más comodidad Javes le estaba pidiendo mayor responsabilidad y cuando tú le pides a Dios esto y Él te lo concede ahora no te puedes echar atrás así que si le pides a Dios que te bendiga si le pides a Dios que ensanche tu territorio que te use y que su poder esté sobre ti prepárate prepárate porque muy posiblemente Dios te empiece a dar oportunidades para que le sirvas Dios te empiece a desafiarte para que tú avances para que tú crezcas pero no puedes no puedes echarte atrás muy bien y ahora vamos a analizar rápidamente una segunda oración una oración que hace el rey Salomón y que nos enseña que la oración que agrada a Dios es una oración que busca actuar con discernimiento y encontramos esta oración en Primera de Reyes capítulo 3 versículos 9 y 10 y dice así en Gabaón se le apareció en sueños el Señor a Salomón una noche y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé ahora pues Señor Dios mío tú me has hecho rey a mí tu siervo en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir tu siervo está en medio de tu pueblo el que tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable y ahora dice en el versículo 8 concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? al Señor le agradó que Salomón pidiera esto muy bien pues aquí tenemos a Salomón que al convertirse en rey continuó la política religiosa de su padre Salomón estaba motivado por un profundo amor por Dios y una de las variantes que introdujo Salomón en cuanto a la religiosidad fue convertir los lugares altos en lugares de adoración al Dios de Israel convirtió los altares paganos en altares de adoración al Dios de Israel y estos lugares habían servido a los cultos cananeos pero ahora estaban dedicados al culto de adoración a Dios lamentablemente muchas de estas prácticas paganas continuaron asociadas a estos sitios tras la construcción del templo Dios prohibió la adoración en los lugares altos pero en el tiempo de la coronación de Salomón los lugares altos eran muy populares uno de los más importantes era Gabaón David había trasladado de Jerusalén de Gabaón el arca a Jerusalén pero muchos de los elementos del tabernáculo se habían quedado allí en Gabaón leemos en segunda de crónicas capítulo 1 versículos 5 y 6 pero el altar de bronce hecho por Bezalel hijo de Uri y nieto de Ur estaba allí en Gabaón frente al tabernáculo del Señor así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor allí frente al tabernáculo Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar mil ofrendas quemadas o sea que allí en Gabaón aún había elementos del tabernáculo Salomón se trasladó a Gabaón para participar en la adoración pública y Dios se agradó de Salomón y se le reveló en sueños y en aquella ocasión el sueño era muy sencillo y la revelación que Dios le dio en sueños era muy sencilla no necesitó de ningún intérprete y lo que le ofreció Dios a Salomón fue que pidiese lo que quisiera Jabes había pedido a Dios que le bendijera pero aquí en esta ocasión Dios es quien le dice a Salomón que pida lo que quiera y la respuesta de Salomón fue muy cuidadosa lo primero que hizo Salomón fue reconocer que el trono había sido un regalo de Dios dice ahora pues Jehová Dios mío tú me has hecho rey a mí él reconoce que el trono no había sido consecuencia de sus recursos ni de sus méritos sino que había sido un regalo de Dios y reconoce que aquella era una responsabilidad grande y hace referencia a que el pueblo de Dios el pueblo de Israel era una multitud incontable y seguidamente lo que hace Salomón es reconocer también su falta de capacidad y dice yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir la palabra joven aquí se puede entender como adolescente él reconoce que es un adolescente que no tiene sabiduría que aún no tiene capacidad dice no sé cómo entrar ni salir que es una expresión idiomática para referirse a no saber hacer algo y lo que pide Salomón es que Dios le capacite le dice concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo lo que Salomón pide son habilidades para liderar y para cumplir su responsabilidad pide un corazón entendido un corazón que sea capaz de escuchar de escuchar lo que Dios le pueda decir el corazón representa la mente y la voluntad y lo que Salomón está pidiendo es que Dios le dé sabiduría para cumplir para cumplir la obra de Dios y para juzgar rectamente al pueblo la petición de Salomón beneficiaba más al pueblo que a él mismo y Dios se agradó de esta petición porque la naturaleza de Dios en la naturaleza de Dios está ese deseo de bendecir a los demás como estaba en el corazón de Salomón y por eso por eso Dios bendijo la vida de Salomón y no solamente le dio sabiduría sino que también le dio riquezas y también le alargó la vida aquella petición que Dios que Salomón hizo pidiendo discernimiento para actuar y para juzgar rectamente agradó a Dios y a mí me gustaría preguntarte a ti si Dios te dijese que pidieses lo que quisieras ¿qué es lo que le pedirías? ¿le pedirías solo cosas que te beneficiasen a ti o le pedirías cosas que beneficiasen a otros? ¿pedirías que Dios te ayudase a hacer tu voluntad o pedirías discernimiento y fuerza a Dios para hacer su voluntad? La oración que a Dios le agrada como hemos visto es aquella oración que tiene como objetivo extender el reino de Dios servir a Dios y servir a otros y ser una bendición a otros tenlo muy presente y tenlo en cuenta muy bien hasta aquí este primer estudio acerca de la oración la oración como medio para para agradar a Dios recuerda pedir siempre que Dios te bendiga para para que te conviertas en la persona que Él quiere hacer de ti para que le puedas servir para que puedas extender su reino pero también pedirle a Dios discernimiento para decidir para conducirte rectamente delante de Él y para también juzgar rectamente las situaciones en las que estés involucrado y actuar con sabiduría entre aquellas personas a las que tengas acceso muy bien hasta aquí disfrutad esperamos que hayáis disfrutado del estudio y os animamos a que os vinculéis a estos grupos pequeños y a estos grupos de conexión con sabiduría y a estos grupos Gracias.